Por permiso. Presidente François Hollande, querido amigo y representante del pueblo hermano de Francia. Efectivamente, hace aproximadamente 52 años que no recibimos en visita oficial a un mandatario de la República Francesa. Y este es un acontecimiento y marca, consolida una relación bilateral que nunca ha estado como hoy día se encuentra en la historia de ambos pueblos. El presidente Hollande ha recorrido más de 46 mil kilómetros desde la zona de las Polinesias para venir acá. Con la diferencia en uso horario. Y eso es parte del regalo que hoy día nos trae con su visita. Francia y Perú venimos trabajando como socios estratégicos. Hemos demostrado en la lucha contra el calentamiento global que si nos damos las manos podemos construir, poner los cimientos de la alianza más grande que se ha construido en la historia de la humanidad. Más grande que la alianza que se construyó en la Segunda Guerra Mundial. Estamos uniendo a todo el mundo para tomar conciencia y tomar acuerdos vinculantes para luchar justamente contra el calentamiento global. Esto nos involucra. Este es mi primer paso que ha sido unir la COP 20 en Lima y la COP 21 en París. Francia involucra y nos compromete a hacer un seguimiento para que todos estos compromisos a los cuales hemos arribado en París se cumplan. Y felicitar a Francia porque días antes de la ceremonia o el inicio de la COP 21, Francia sufrió un duro golpe en el corazón en París. Y la presencia de los jefes de Estado ha sido un mensaje de solidaridad con Francia y un mensaje claro a los que quieren construir un mundo con miedo, a los terroristas, de que el miedo no nos va a vencer. Que primero está la solidaridad, primero están las grandes causas que ceder al terror y al chantaje. Es por esto que quiero saludar el éxito de la COP 21. Creemos que eso ha sido fundamental, el liderazgo del presidente Hollande que ha permitido hoy día dar una esperanza al planeta. Asimismo, señalar que efectivamente hemos repasado la coyuntura mundial y la coyuntura regional. Vivimos problemas económicos, financieros como la desaceleración en el mundo. Vivimos riesgos geopolíticos como los procesos de desestabilización que se están viviendo en el norte de África y en el Medio Oriente. Vivimos las situaciones de violencia que generan otros efectos como el fenómeno de los refugiados, donde el Perú en su política internacionalista ha abierto las puertas también a recibir refugiados. Es decir, el Perú tiene una política que va de la mano con las grandes causas internacionales. Y en esto quiero saludar al pueblo francés, que es capaz de unirse cuando hay que defender las grandes causas de la humanidad. Asimismo, quiero resaltar estos acuerdos que se han venido firmando, sobre todo el reconocimiento de títulos y el fortalecimiento del sistema nacional de becas. Porque creemos que en América Latina el talón de Aquiles es la baja o el déficit de industrialización. Y esto se debe porque no estamos impulsando los procesos o políticas educativas. Y esa es una tarea que tenemos que trabajar y que es mejor de la mano con socios privilegiados o socios estratégicos como Francia. Es por esto que también debo señalar la necesidad del Perú en lo que es el proceso de transferencias tecnológicas y diversificación productiva en el cual estamos empeñados como una política de Estado. Asimismo, el Perú entra a la era espacial de la mano con Francia a través del satélite de imágenes. Entonces, trabajaremos juntos y Francia ahora tiene también el compromiso de que ya que estamos con un satélite de tecnología francés, continuar con nosotros en este proceso de investigación satelital. Quiero también señalar que la situación de América Latina es una situación difícil que le he expuesto al presidente de Francia. Se acabaron los años de las vacas gordas, vienen años en procesos de desaceleración de las economías. Pero es ahí donde los latinoamericanos y los peruanos y peruanas encontramos oportunidades de éxito. El presidente Hollande viene con un conjunto de empresarios que quieren invertir en el país. Y el Perú ha construido un marco macroeconómico que genere estabilidad y genera confianza. Donde damos las mismas oportunidades a las inversiones nacionales con las inversiones extranjeras. Y donde las reglas son claras. De tal manera que podamos seguir construyendo desarrollo, seguir construyendo puestos de empleo y seguir construyendo riqueza que permita mejorar la calidad de vida de los peruanos y de los franceses. Es en este marco que el presidente, en el corto tiempo que va a estar en el Perú, sacaremos provecho en estas actividades en las cuales culminaremos con una reunión con los empresarios el día de hoy. Pero además, quiero decirle, presidente, que su visita marca un hito. Cuando vino el presidente Charles de Gaulle, marcaba el hito de la salida de la Segunda Guerra Mundial, la consolidación y el engrandecimiento de Francia y la mirada con atención a América Latina. Hoy día, su presencia viene marcando, consolidando el proceso de lucha contra el calentamiento global. El proceso de integración de pueblos como Francia y el Perú, con los cuales pueblos que tienen historia, que tienen pasado y sobre todo tienen futuro. Presidente Hollande, le agradezco su presencia aquí. Muchas gracias. Aplausos